Dios que sabía, que el abuelo cuando hablaba, tu pasillo agradecía. Acá no quiero mi nieto, con la dulce melodía, de tu reloj musiquero, que cantaba noche y día. La Virgen salió a pasear, mi patrona y generada, de las buenas y en las malas, ella con su pueblo está, pura y limpia realidad, de mi merced es corriente, vuelvo a vivir con mi gente, la fiesta de mi ciudad. Viejo corazón gozado de un pueblo, que aún canta y sueña, religioso testimonio de los hombres de mi tierra, que amasaron con sudores aquel pañuelo de arena, que traían sus mujeres el arroyo hasta la iglesia. Vengo a decirle a la Virgen que si me fui, estoy de vuelta, he decidido quedarme del todo aquí en mi querencia, porque me tira la sangre, porque no aguanto la ausencia, porque por ser mercedeño, soy nomás, soy nomás, flor de la piedra. Subido a tu campanario, de mi pueblo crecía, de cara amado a mis sueños, recorridos de janilla, el polvo de los caminos, me marchitó la alegría, por eso busco tu abrigo, casa de mamá María. La Virgen salió a pasear, y cuando la enjele daba, en las buenas y en las malas, ella con su pueblo estaba, pura y limpia es realidad. Vengo a vivir con mi gente, la fiesta de mi ciudad. En las sendas de estrella, andarás musiquero, que un septiembre sombrío te apagara los sueños cuando abriera en el alma el cantar de tu pueblo una herida infinita sin olvido ni tiempo porque fuiste Sevilla que sembrada en silencio hoy renas en retollos hacia todos los vientos y maduran la espiga de este andar musiquero siempre estás con nosotros arpejeando el recuerdo en un son de calandria, un dinar de gilguero de un chamamero lindo, este quejo soy lento que me abrita la sangre y estremece mi pecho no es estar seguro que te bien entendimos y aquí vamos andando desde el viejo camino la verdad de este canto que de tan tuyo y mío es el canto del pueblo que te cantan ya amigo porque fuiste Sevilla que sembrada en silencio hoy renas en retollos hacia todos los vientos y maduran la espiga de este andar musiquero siempre estás con nosotros arpejeando el recuerdo en un son de calandria con dinar de gilguero de un chamamero lindo, este quejo soy lento que me abrita la sangre y estremece mi pecho y hasta que deje el día que nos llame el eterno al concierto celeste de algún nuevo reencuentro andaremos muy juntos encendiendo luceros y hasta que deje el día Mi pueblo tiene la piel bien curtida al sol Y un fresco arroyo que va recogiendo olor Mi pueblo de tanto campo, tanto verdor Mi pueblo de los aromas, jazmín en flor Mi pueblo es libre y sencillo como un gorrión La noche siente como una puesta de sol Pasío de tanto dar la gente que se marchó Se fue llevando una estela que se perdió Yo quiero volver, reteniendo al tiempo Y reverdecer en cada malvón y empezar de nuevo Yo quiero volver, mi país pequeño A cantar con vos para que despiertes mi pueblo Y reverdecer en cada malvón y empezar de nuevo Mi pueblo y la esperanza que no murió Un sueño largo que vive en el interior Mi pueblo de los aromas y la canción Mi pueblo de serenatas en un barco El verde campo y el cielo se juntarán Allí donde las estrellas puedo tocar Y en ese instante los dos podemos recuperar Y en ese instante los dos podemos recuperar El tiempo que nos debemos juntos amar Yo quiero volver, reteniendo al tiempo Y reverdecer en cada malvón y empezar de nuevo Yo quiero volver, mi país pequeño A cantar con vos para que despiertes mi pueblo A cantar con vos para que despiertes mi pueblo Música Lavado muy hondo en la historia por sentir Por ti fue el norte, al paso de los abanes Quiero recordarte, pueblo de mis mocedades Antes que tus calles queden sepultadas por el arenal Añoro tus quintas, en fila los naranjanes Tu china madura, quebrada sobre el maizal Y tu sol ardiente, que vuelve la tierra arena Voy quemar mi sangre, cuando recordarte Digo este canta, de caucatita burulla Más de quince lenguas hay que atravesar Voy al trotecito, cruzando el palma Si el manto bajito pronto le llegas Ah, 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 ah Y a tu costado, el bravo Santa Lucía Vigilan tus aguas, los nativos de acaré Y al norte el camino, camión de lonca de arena Lleven tu barraca, donde sobra el río Se alza el taíba a tener Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana Gritarle a tu gente, que no te deje morir Y echarte a la cara, mi sangre de correntino Por ver si despierta de tu antiguo sueño De tu jacatí, de caucatita burulla Más de quince lenguas hay que atravesar Voy al trotecito, cruzando el palma Silbando bajito, pronto he de llegar Silbando bajito Pronto he de llegar Aplausos Muchas gracias, gracias Federal, el cariño y el afecto nuestro, gracias, gracias. Anduve mirando al pueblo, buscándome, y fluyes como mi sangre de chamamés. Enciende tu piel desnudo sobre mi piel, un río de primavera, ternura y miel. A orillas de tu sonrisa yo soy feliz, no quiero partir de nuevo, Ñanga Pirí. Ñanga Pirí, silvestre luz del arenal, vivió rumor del verde gris de la niñez. Mi resplandor, mi atardecer, mi tarahui, y el cielo aquí, de tu mirar, Ñanga Pirí. ¡Gracias! La luna se ardió en el río, y Aga Pirí, y vuela en lo más profundo de tu vivir. Allí donde es todo aroma, va mi canción, a darte tu entraña un beso, Ñanga Pirí. A orillas de tu sonrisa, hallé un país, de pájaros florecidos, Ñanga Pirí. Ñanga Pirí, silvestre luz del arenal, vivió rumor del verde gris de la niñez. Mi resplandor, mi resplandor, mi atardecer, mi tarahui, y el cielo aquí, de tu mirar, Ñanga Pirí. Anduve mirando al pueblo, Ñanga Pirí. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches a todos. Gracias por venir a compartir con nosotros que estamos en el escenario. Y yo quiero presentarle a estos músicos que me acompañan y que son de estos grandes que tengo a mi lado. En la primera guitarra, allá de la derecha IT, ahí se encuentra un muchacho que viene de Lanteri, provincia de Santa Fe. Él se llama Facundo Rodríguez. Gran músico, gran guitarrista. Gracias Facundo. Y ahí al ladito nomás, tengo un chiquitito también en el grupo, vio. Ahí está alguien que tiene mucho que ver con el chamamé porque nació en un lugar emblemático de Corrientes. Buruguyá Corrientes. De ahí viene este querido Sergio Cabrera. Primera guitarra también. Se pelean por allá. ¿Quién hace mejor? Pero son muy buenos los dos. Y al lado mío nomás tengo que viene de un lugar chiquito, de ahí del departamento de la Valle, en Goya, Santa Lucía. Es un lugar que se llama Yataiti Calle. El Yataiti es el coco que vio que tiene que ir en uno medio desviando, así que está en la calle. De ahí viene Fabián García y toca el bandoneón. Este joven talentoso también. Gracias por los aplausos. Este trajo a su público parece. Bueno, a mi izquierda tengo la gran satisfacción de tener a dos de mis hijos conmigo para que el chamamé siga por unos años o por muchos años. Porque lo tengo a Pablo Daniel Sheridan en el bajo y canto. Y acá al ladito mío nomás quien tiene la responsabilidad de organizar todo. Él viene también de un lugar. Nació en Asunción del Paraguay, pero hace muchos años que vive en Corrientes. Él se llama Santiago Andrés Sheridan. El Santi, guitarra y voz. Y quien les habla, Santiago Bocha Sheridan. Un gusto enorme poder venir a entregar lo mejor que tenemos, que es el canto, el sentimiento y esta gana de estar con ustedes para que se lleven un recuerdo nuestro de estas cosas que hacemos, que es el chamamé, nuestro documento de identidad. Gracias Federal, gracias a la Comisión, gracias al sonido, gracias a todos. Un abrazo grande y vamos a entrar a salir despacito y vamos a recordar un tema que el Ricardo Tito Gómez junto al Julián Cini hace muchos años han compuesto este tema que ustedes ya van a saber cuál es. Música 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 Hoy anduve por el monte de mis años inocentes, Música 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 cabezudo que aprendió a robarle al monte su dulzón primaveral esa siesta entre sorzales fui bombero corajudo cuando te cambié un puñado por un beso de acordar yo me fui como los ríos sur abajo de la vida vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida te recuerdo todo emocionado niña del ñenca pirín y ojalá que el viento norte de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo de España me serenata y sacocay de velejo no sé a dónde y te dejo en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar yo era chico todavía muricito cabezudo que aprendió a robarle al bote su dulzor primadera y esa siesta y esa siesta entre esos orzales fui bombero corajudo cuando te cambió un puñado por un beso te acordás yo me fui como los ríos surabaco de la vida vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida te recuerdo emocionado niña del Tiangapirí alabo a la providencia porque ni bien vi la luz con la señal de la cruz los bautizaron mi inocencia y alumbraron mi existencia con la eterna claridad de la Santa Trinidad que es el Dios de mi conciencia y aseguró mi conocencia de ir santiguándome confieso a todos mi fe que por ser gracia y herencia es compromiso y vivencia de medio de todo mal victoria al fin y al final por ser amor y dulce por ser amor y dulce que morir en la cruz de la pobreza aunque es de criolla nobleza es pecado chepariente me mareo el agua ardiente pero ni nunca la plata yo me crie de alpargata y así aprendí a ser consciente mientras tenga un yacimiento puedo pelearle a la vida yo no soy causa perdida no soy nacido en corriente y no sirve mi elocuencia si calla esta situación es una crucifixión que mata y en consecuencia perpetúa la sentencia contra el alma de mi tierra sabe Dios que en esta guerra me juego mi merudencia porque me gusta el presente me hace llorar el pasado y aunque el futuro es sagrado será mi ultimamente de donde salió esa gente que viene a darme trabajo con tal que yo siga bajo para que siga el agua ardiente me mareo el agua ardiente pero ni nunca la plata yo me crie de alpargata y así aprendí a ser consciente mientras tenga un yacimiento puedo pelearle a la vida yo no soy causa perdida yo soy nacido en corriente Santiago Bocha Yeridan ¡Fuerte el aplauso! ¡Cachencho de bronce 2019! ¡Fuerte el aplauso! El público pide otra, Bocha ¿Qué hacemos? Una más ahí está Santiago Bocha Yeridan con ustedes muchas gracias gracias por permitirnos estar con ustedes como ya les dije quiero recordarle en este tema que hace hoy me están pidiendo y saben que no puedo dejar de cantar quiero recordarle a mis hermanos chamameseros y que han estado acá en Federal y que hemos venido con el grupo Reencuentro el gringo y el michel que están siempre presentes para ustedes estas flores del alma y con esa nos vamos muchas gracias el cariño de siempre y el corazón siempre presente y agradecido que no sangró la vida y en los bolsillos del alma busco y rebusco ese verso que no sangró en mis palabras compadre quiero arrancar de adentro de mis entrañas el chamame que tenemos mezcla de gringo y plegaria no sé por qué pero el viento que en tus rodillas hablaba me juega de vez en cuando como una mala pasada y me envuelve como un poncho de lana cruda y nostalgia y yo me siento con biche el cantor de tus madrugadas o si quiero que te fuiste por la senda azul del agua corazón chamamesero que te volviste calandria aquí estamos tus amigos parados en la barranca frente al revanso infinito con estas flores del alma compadre todos sabemos que el cielo es la inmensa casa de nuestro Dios y de ustedes la gente resucitada y es una fiesta sin fin en esa paz deseada con eternos acordeos y celestiales vitales y allí y allí creemos que están como quien goza y descansa con el gringo con el biche con el jacaré el johnny el cito con toda la muchachada que Dios los tenga en su gloria en su gran exigna después de haber compartido los sueños y la distancia yo sigo andando los rumbo de esta patria chica y me duele el alambrajo de la pobreza que avanza y el viento de la miseria con del bolino que endiabla compadre yo sé que el bocha cuando pulsa la guitarra y el quique cuando se inclina sobre el folle que te extraña te soñamos retornados con el pechón en la cara en alguno de tus hijos chaman chamamecero del alma o si quiero que te fuiste por la senda azul del agua corazón chamamecero que te volviste calandria aquí estamos tus amigos parados en la barranca Frente al remanso infinito, volví a estar flores del alma. Santiago Bocha Cheridan. Y el aplauso del anfiteatro para este gran artista, este cantorazo. Santiago Bocha Cheridan.